¡Bendecido y hermoso día! Tengan todas ustedes bienvenidas a el capítulo número 9 de estas clases paso a paso para poder usar y entender cómo es que se diseña con el paquete de diseño fácil, ¿ok? Bueno, como pueden ver en la pantalla, ya estoy dentro de mi paquete. Quería mostrarles esta área de tutoriales. Por si no saben cómo llegar a YouTube o quieren entrar desde aquí, aquí está el área de tutoriales, ¿ok? Para que también vean cuáles son los tutoriales que tenemos listos para ustedes. Además de esas clases, tenemos otros que están más avanzados, ¿ok? Ahorita vamos poco a poquito, de cero, de paso a paso. Ya vamos en el capítulo número 9 y he estado muy contenta porque parece que les ha gustado bastante. Me han estado llegando mensajitos de algunas alumnas y clientes que están bien emocionadas porque están haciendo ya sus prácticas, me mandan fotos y eso. Igual déjenme ahí en los comentarios del video lo que quieren ver próximamente. Y pues, bueno, continuamos. Si recuerdan, nos quedamos aquí en esta primera parte, aquí donde dice Kids, ¿ok? Y vamos a ver el día de hoy, yo creo que vamos a ver etiquetas. Hemos estado viendo ya cada una de las carpetas que están aquí. Pero el día de hoy quiero dedicar el tiempo a unos moldes que son muy versátiles en cuanto a que se pueden dar en todo tipo de eventos, ¿sí? Puede ser desde un cumpleaños, una primera comunión, incluso un festejo informal, incluso si de tu negocio, si haces alguna junta, alguna demostración. Las etiquetas son muy importantes y hay diferentes formas. Y dentro de tu paquete tienes moldes para hacer las tuyas. Aquí si te fijas te despliega el menú con diferentes ya etiquetas como, bueno, organizadas, por si solamente quieres de ese estilo, ¿no? Diferentes, no sé, dulces, jugos, etcétera. Pero el último de estos es el que vamos a ver hoy. El que no es tan como que la medida de una marca o de un producto comercial, sino que ya está el molde de la etiqueta y tú le vas a dar el fondo, la forma, el tamaño, ¿ok? Y estas son las que vamos a ver el día de hoy. También para ver cómo se manejan los moldes. Ya saben, botón, clic derecho, descargar del lado izquierdo de la pantalla, encontrarán su descarga. Una vez descargado, que se haya acabado de dar las vueltitas, damos doble clic y se nos abrirá el archivo PPTX, que como ya saben, significa PowerPoint. Esto les digo, ya saben, porque las que han estado siguiendo las clases paso a paso, hemos llegado ya a este nivel, donde ya conocemos el proceso normal para descargar herramientas de nuestro paquete. Aquí hay un poquito de instrucciones y nos vamos ya a las formas. Aquí están. Como ven, son las formas básicas, son formas que le pueden quedar a cualquier recuerdito, detalle, souvenir, ya sabes, maceta, vela, jabón, cajita, recuerdito de juguetito, latita, bueno, de todo. En el video te voy a poner algunos ejemplos para que sepas de qué, más o menos a qué me estoy refiriendo. Si te fijas, hay muchísimas, muchísimas opciones de formas, las cuales pues podemos elegir la más adecuada para el detalle o el producto que vamos a, en este caso, regalar, ¿no?, en nuestro evento. Entonces, miren, todas me gustan. Voy a hacerles algunos ejemplos de cómo se utilizarían, porque estos son como un tipo zoaje. Bueno, para empezar, y como hemos visto en ocasiones anteriores, hay que abrir un proyecto nuevo, ¿sí? ¿Ok? Porque en una vamos a tener nuestras bases, nuestros moldes, nuestros zoajes, y en el otro vamos a tener lo que vamos decorando, ¿ok? Vamos a borrarlo del centro. Esto también ya lo hemos hecho en repetidas ocasiones. Voy a poner varias diapositivas igual, ya listas. Quiero borrarles a todas lo del centro, ¿sí? Y vamos a comenzar por la primer página. Esta me gusta. Se me hace que es una forma básica que, por ejemplo, te puede servir para los geles antibacteriales. Miren, aquí les pongo estos ejemplos, geles antibacteriales. Pueden ser la misma forma, el mismo botecito. El botecito lo puedes comprar aparte. Tanto puede ser el gel antibacterial, que además de muy económico, es bastante bueno traer uno en la bolsa. Ve nada más qué bonitas cosas se pueden hacer. Como puede ser cremita, perfumito, le puedes poner incluso estrellitas. Puedes hacer un taller que los niños lo hagan, ya llevarlo hecho. Puede ser cualquier otra cosa. No sé, jaboncito, para traer un jaboncito de manos en la bolsa. Sí, esto ya es el límite de tu imaginación. Y pues, como vieron en ese ejemplo, las etiquetas llevan esta forma, ¿sale? Que vamos a usar aquí. Voy a usar de las cosas que yo ya tengo descargadas en mi computadora. Alguno en el fondo. Miren, tengo esta. Esta temática la acabo de hacer hace poco. Se me quedó el fondo ahí. Así que vamos a utilizarlo. La hicimos para una pijamada y la verdad me encantó, me encantó, me encantó. Incluso podríamos hacer este diseño. Puede ser para la misma pijamada, para regalárselo a las pequeñas ya que se haya terminado, ¿no? Entonces, ya saben, ponemos el fondo y como notan, la forma por dentro es transparente. Entonces, lo único que te va a marcar la forma es la orilla, es el contorno, es un suaje. O sea, es como si tú lo cortaras con esta forma, ¿sí? Entonces, ya este fondo tú lo puedes recortar, acomodar, estirar, hacer más grande, más chiquito, más ancho, más alto. O sea, ya esto depende de cómo lo quieras tú. Yo ahorita ya le recorté las orillas y puse encima mi suaje, que es el que le dio la forma para los geles antibacteriales que hace un minuto les mostré en pantalla como ejemplos, ¿ok? Recordemos que una vez puesto el suaje, lo que vamos a hacer es agrupar, ya, o sea, una vez agrupado, entonces damos clic derecho y damos clic en guardar imagen, ¿ok? Vamos, vamos paso por paso. Pero acuérdense, esto lo hemos visto en todos, en todas las clases que hemos visto. Solamente quiero que no se les olvide. ¿Sale? Entonces, a ver, déjame quitar este círculo, este va a ser más adelante. Entonces, agrupar, ok, aquí, dar clic derecho y guardar como imagen, ¿ok? Y ahora sí, aquí le puedes poner, no sé, gelente antibacterial de ositos, de pijamada, el nombre de tu clienta, lo que le quieras poner para guardarlo. Pero, este, lo vamos a estar localizando, bueno, ya saben que a mí me gusta poner todo en el escritorio para tenerlo más a la mano. Y ya, se va. Luego, me lo traigo, ¿dónde está? Pues en el escritorio donde lo guardé, aquí está, gelente antibacterial de ositos. Listo, ahora ya es una imagen, ¿sí? Ahora ya me va a permitir, con esta herramienta de quitar fondo, quitarle las orillas blancas y entonces que tome la forma de adentro. ¿Qué tal? Y solamente le damos que sí y listo, ¿ok? Lo hago aquí para las orillas para que lo vean, ¿ok? Miren, voy a poner un cuadrito para que tenga como un fondo para que vean cómo quedó, ¿sale? Voy a ponerlo. Listo, ahora lo voy a mandar al fondo para que salga arriba. ¡Ah! Pero, miren, no me había dado cuenta que me faltó un pedacito, si lo alcanzan a ver. Ok, no hay problema, tengo que volver a empezar porque este no me va a servir ya que ya lo hice imagen y quedó un hoyo ahí, ¿sale? Entonces, vamos a volver a hacerlo. De la misma forma van a ver qué fácil y qué rápido es, ¿ok? Insertar, para empezar, insertaré mi fondo. Este, que es el que quería usar. Aquí está, lo voy a acomodar ya más pequeñito. Ok. De una vez voy a ir acomodándolo para que ya esté listo, ahorita que me traiga mi molde. Voy por el molde. Sí, aquí está. Copiar. Me voy al otro PowerPoint que tengo abierto. Pegar. Una vez pegado el molde, entonces ya lo voy a acomodar para ver cómo es que quiero que queden por dentro. O sea, cuántos animalitos quiero que se vean, si quiero que sean más chiquitos, más estirados, más grandes. Y ahora sí voy a recortar las orillas. Ahora sí lo voy a recortar bien, ya que puse un fondo oscuro alrededor para que no se me pierda entre el blanco. Lo que pasó hace rato es que el blanco lo escondió, que me faltaba una orillita. ¿Sale? Entonces es importante que si van a trabajar con claros, hagan esto de poner un cuadrado de una tonalidad que contraste. ¿Sí? Si de por sí tengo basura, pues más, ¿no? ¿Ok? Ya. Ya la guardé. Voy a eliminar. Y ahora sí, insertar, imagen, la misma que tengo guardada como gel de ositos. Y ahora me voy al botón de quitar fondo. Botón de quitar fondo, le quito las orillas. Y ahora sí ya tengo la forma de la etiqueta, pero completa, no esa que me había faltado un pedacito. ¿Sale? Incluso voy a cambiarle el fondo porque todavía el café me hace perder un poco los ositos. Miren, listo. Ahora sí, ya quedó perfectamente la forma de la etiqueta. ¿Sale? Aquí ya podría quedar así, se vería hermosa. O también podríamos escribirle, no sé, gracias por venir, este, fiesta de tal, o mi primera comunión en una fecha, o el nombre nada más de una pequeña. Bueno, lo que se les vaya a ocurrir, ¿sale? O como les digo, ya dejarlo como tal. ¿Ok? Eso ya será decisión de ustedes. Yo aquí les voy a dar el ejemplo de cómo se vería con el gracias por venir. Pero es un ejemplo, es decisión de cada quien. Bien, es diseño de cada una lo que se vaya a poner en esta etiqueta para gel antibacterial. En el modo de la impresión, hablando del tema de la impresión, cuando imprimamos, ya sea en casa o que vayamos a imprimir, necesitamos utilizar una hoja autoadherible. ¿Ok? No van a imprimir en una hoja que no tenga pegamento y luego ponerle porque se les va a echar a perder. ¿Sí? Una vez lo intenté, por eso les digo. No, tiene que ser en un papel autoadherible, ¿sale? Para que quede bien, que quede fijo y que quede, que no se vaya a echar a perder con el pegamento la hoja. ¿Ok? Entonces aquí, bueno, estoy tratando de cambiar el texto, pero me equivoqué y le piqué a cambiar el fondo. Así que me voy a regresar acá. Aquí está, en donde tengo los colores del texto. ¿Ok? Y ahora sí me lo llevo aquí. Claro que no se nota, entonces vamos a tener que ingeniarnosla para que sí se vea, ya sea poner un fondo, cambiarle el tono de la letra, lo que se nos vaya a ocurrir. ¿Ok? En este caso yo creo que voy a cambiar... Bueno, voy a cambiar la frase, que lo quiero usar por una primera comunión. Ahora. Y... Primera comunión, bueno, ya lo voy a centrar. Y ahora la letra la quiero... Yo creo que la letra en clarito, posiblemente. Toco con mi cuenta gotas cualquier tono de la base, del mismo fondo. Esto también lo vimos cuando estuvimos viendo la temática de las paletas de colores. Y ahora le voy a poner un... Voy a ponerle este... Como un fondito a la letra para que resalte. ¿Sale? Entonces, vamos a ver qué color. Yo creo que este, obviamente sin contorno. ¿Sí? Y ahora quiero hacerle como una orillita que no esté como pegado encima, sino que se vea borrosita la orilla. ¿Ok? Está aquí. ¿Sí? Aquí es donde lo vamos a hacer, ese efecto. Miren cómo se ve. ¿Qué tal? Magia, ¿no? A mi primera comunión, al letrero, tiene la S que es de sombra arriba, para que se vea ese toquecito como que se eleva, como en tercera dimensión. Le puse sombra, ¿sale? Ese es un detalle muy, muy bonito. Ok, pues si se fijaron, pues ya está, ya está esta etiqueta. Ya no tenemos que hacer nada más que guardarla como imagen y queda lista para llevárnosla a imprimir y acomodarla en nuestra hojita. Al final vamos a acomodar la última etiqueta en nuestra hojita para que vean cómo es que la tendrían que entregar, ¿sale? Para ya imprimirla. Vamos a buscar otro diseño. ¿Qué les parece este? Este como circulito. Ok, vamos a poner este como circulito. También está padre, está interesante. Sirve para diferentes tipos de etiqueta, como para agregarlo ya sea pegado o suelto, como nada más un agradecimiento o un nombre o una fecha. Ok, aquí ya saben agrupar, guardar, guardar como imagen. Este voy a sustituir la que ya tenía aquí, esta que no tiene ningún letrero, la voy a sustituir para no generar más archivos en mi computadora y se me llene. Ok, entonces esta primera etiqueta ya la terminamos, ya quedó lista, se va. Ahora, esta segunda etiqueta, miren, estos son los ejemplos de esta etiqueta, lo que se puede hacer. Se fijan, puede estar así suelta, como si fuera nada más un adornito en una cajita, tanto puede estar así pegada. Por ejemplo, si es una mermelada, una miel, un detalle, todo así, puede estar también tanto suelta como pegadita, ¿ok? Bueno, ahora vamos a hacer lo mismo. Hay que poner un fondo, porque este es un suaje. Hay que poner un fondo para después ya nada más como cortar con el molde. Ok, miren, ¿qué les parece si ponemos este? A este unicornio me encantó, me encantó, está muy lindo. Ya ven que están súper de moda los unicornios y está súper de moda la acuarela. Entonces, pues junto, más, más bello. Ok, vamos a acomodarlo. Yo aquí no le estoy poniendo todavía, no le he cambiado el color de fondo. Estoy acomodando más o menos el unicornio y ya le doy hacia atrás. Y si se fijan, ya queda detrás del molde de este tipo de círculo como con onditas, ¿no? Ok, aquí estoy cambiando. Fíjense cómo se va viendo con los diferentes tonos, con los diferentes colores de fondo, ¿ok? Ok, miren, en alguno resalta una cosa, en alguno resalta otra. No me he decidido cuál voy a utilizar, por eso es que estoy como viendo todos los que hay. También hay degradados, ¿sí? No se notan mucho en esta etiqueta. Entonces, bueno, pues sigo decidiendo cuál color poner. Si es que se me ha tocado un degradado con rosas, pero definitivamente no se nota mucho. No, no se nota mucho. Entonces, ya vieron, se nota muy poquito. Ok, entonces voy a buscar otro color. Yo creo que voy a buscar otro tono. Este está muy de moda. Voy a buscar otro tono. Es que en rosita no lo puedo poner porque se pierde bastante el unicornio. Así que otro tono que está de súper moda es el menta. Yo creo que es el que voy a utilizar. Este como menta. Ok. Que es entre azul y verde. Aquí. Este yo creo que es el que voy a utilizar. Pero no quiero que se vea tan plano. Así que me gustaría hacer como algún efecto. Pero el degradado no me gustó mucho. No, no se veía. Así que voy a hacer. Vamos a inventarnos este efecto. Yo creo que se va a ver bonito. Y pues si no se ve bonito, se lo quitamos. Así de fácil y de sencillo es estar haciendo diseños. No, no le tengan miedo a la computadora. Siempre se los he dicho. Practiquen, jueguen con ella. Verán que los resultados a veces pensamos se irá a ver bien, se irá a ver mal. Háganlo, háganlo. Miren, aquí yo voy a poner mi rectángulo y le voy a poner que tenga 25 puntos de como degradado. O como esa orillita que les digo que se ve como no marcada, sino más difuminada. Pues eso mero. Bueno, le pongo el difuminado. Ahora también le puedo poner, no sé, el bisel, lo que yo quiera. No voy a poner el difuminado. Pero les digo, 25 puntos aquí para ver cómo se vería acomodarlo para que no quede tan plano el verde menta. Imagínense solamente lo del centro. Olvídenselo de afuera que lo vamos a recortar. Bueno, chicas, pues a mí sí me gustó. Me gustó bastante, chicos y chicas. Me gustó mucho. Me gusta cómo se ve la raya esa. Pero creo que me gustaría más si estuviera como atravesada. Sale así que voy a hacerla, voy a acomodarla, voy a quitar por aquí, le voy a llevar este para acá. Ahí no, este no. Este me lo voy a llevar para acá. Regreso mi imagen. La voy a traer al frente para poder moverla y que me entiendan. Aquí, miren así, así como si fuera una banda de las que se ponen las reinas de belleza. Así, voy a poner una bandita atravesada. Atrás, atrás y listo. Ok, así ya me gustó más. Contrasta el fondo, está en rosita y está en verde menta. Y sí, sí me gustó. Esto se va a ver súper bonito con una hojita aparte atrás recortada en la misma forma. Y esta, y se van a ver bien, bien lindas. Listas para adornar una candibar o dar de recuerditos. O ponerla en algún florerito. No sé, en una toallita que queramos dar de recuerdito. Por ejemplo, en una fiesta de spa. Doblamos una toallita, le ponemos un listón bello. Y le imprimimos esta etiquetita. Y se va a ver súper, súper linda. El papel para este, exactamente este proyecto que les dije de la toallita y que nada más fuera la etiqueta. Pues les recomiendo que sea un gramaje de más de 100 gramos. Que estaría más durita. Como tipo cartulina. Así que quede más, más durita. ¿Va? Y, pues si ya lo quieren para otro proyecto, pues entonces ya definamos el gramaje según el proyecto. Entre más gramaje, más durita eso. Ahora ya saben, agrupar, guardar como imagen. Y lo vamos a guardar como imagen. Para después poderlo importar de nuevo. Pero ya he hecho una imagen. Y recortarle las orillitas. ¿Ok? Entonces, ya van dos que hacemos. Yo creo que ya le vamos entendiendo bien a de qué se está tratando esto de los moldes de etiquetas. ¿Sí? Hay un sinfín de ideas. Si vendes jabones. Si vendes chocolates. Si vendes, no sé. Si no vendes, pero quieres cosas para tu hija. Si quieres para eventos. Si quieres quedar bien en los cumpleaños. Que tu nena lleve una etiqueta especial en el regalito. Lo que regales siempre. No sé, haces como 20 de estas con el nombre de la pequeña. Y pues ya se ven bonitos sus regalos personalizados. ¿Sí? Te puede servir para de todo. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con este tutorial. Y bueno, vamos a ver otra. Otro ejemplo. Este me gusta. Este. Este me encanta. Vamos a hacer otro ejemplo. No sé, algo más serio. Una primera comunión. Una boda. Un cumpleaños. Incluso puede ser. Este ejemplo nos puede servir hasta para un funeral. Un bautizo. Algo un poco más serio. Miren. Vamos a hacer algo así. Este sería un ejemplo como para una vela. O una etiqueta así. Para una vela. Pero en la forma de la que estamos utilizando. ¿Ok? Ahora. Ahora voy a ir por un fondo. Yo aquí ya tengo descargada mi carpeta de fondos. Voy a ir por un fondo. La carpeta de fondos la encontrarán en la primera parte. Y lo vimos en los primeros tutoriales. Las primeras clases. ¿Sale? Yo sí la tengo descargada porque la uso mucho. Entonces aquí me voy a la carpeta de fondos. Y voy a utilizar un fondo vintage. Algo más serio. Más elegante. Porque el ejemplo que les quiero hacer. Es algo así. Algo más formal. Un detalle de esa para bautizo. Primera comunión. Incluso boda. ¿Sí? Lo voy a hacer en tonos azules. Yo creo que este fondo está perfecto. Este fondo serio está perfecto. Perfecto. ¿Ok? ¿Sí? Pero la tarjetita de adentro. La tarjetita que va como más clara. La quiero hacer en la misma forma. Este que ya está recortado. Me lo voy a llevar. Ya saben. Clic derecho. Guardar como imagen. Sustituyo la que ya tenía. Que no estaba recortada. Aquí está. Listo. Sí. Sí. Quiero reemplazarla. Y ya la dejo guardada lista. Para acomodarla. Y llevarla a imprimir. O imprimir en mi casa. Para mi evento. ¿Sale? Ahora aquí tenemos el fondo. Que voy a usar ahora. Esta va a ser la etiqueta. Solo que no la voy a usar así en vertical. La quiero usar en horizontal. Lo giro. 90 grados. A la derecha. Listo. Aquí está. Ahora les comentaba. El centro de esta etiqueta. Quiero que tenga la misma forma. ¿A qué te refieres, Gaby? Ahorita te voy a decir. Checa bien lo que voy a hacer. Vamos a hacer un cuadro. Aparte. Selecciono con mi gotero. El tono mismo de aquí. Uno clarito. Y le quito el contorno. Copio la forma del suaje que estoy usando. Y la pego. Aquí. Sobre. El nuevo color. Y entonces, como siempre. Agrupo todo. Y lo guardo como imagen. Aquí le pueden poner, no sé, centro de etiqueta, etiqueta gris, etiqueta base, etiqueta para letras. Lo que quieran para encontrarlo. Lo guardo. Lo guardo. Lo borro. Inserto mi imagen. Ya el mismo cuadro. Acá en el escritorio. El mismo cuadro, pero hecho imagen. Aquí está. Aquí arribita. Un poquito más arriba. Ahí de arriba. Aquí. Ok. Ahí está. ¿Qué voy a hacer? Ahora sí. Mi botón de quitar fondo. Vamos para acá. Para acá. Para abajito. Para arriba. Das clic. Y listo. ¿Ya vieron? Esto era lo que yo necesitaba. Que tuviera la misma forma para ponerla adentro. ¿Sí? Y que este marco vintage fuera eso. Fuera nada más un marco. ¿Ok? Esta etiqueta fuera un marco de la otra etiqueta donde ya voy a poner la invitación, el agradecimiento, la frase, la oración, lo que quieras. ¿Ok? Entonces, miren. Aquí ya nada más la acomodamos para que quede como un marquito. ¿Sí? Y ahora sí ya puede escribir adentro y pues se vea muy elegante. ¿Ok? Entonces, aquí está. Para eso la quería. Para eso hice uno aparte. Y bueno, si tú haces la imagen más chica, entonces van a quedar los dibujos más chicos. Si la haces más grande, los dibujos van a quedar más grandes. Ya la haces al gusto que tú quieras. A lo que sientas tú que queda mejor. ¿Ok? Y después agrupar, guardar como imagen. Y esto no tiene pierde, porque lo haces tantas veces. Voy a reemplazar esta, porque esta pues ya la estoy usando acá. La reemplazo. La guardé igual, como etiqueta, creo, algo así. Y ahí voy por ella. Voy a insertar la imagen. ¿Ok? Entonces, pues como han visto, en todo lo que hemos estado haciendo, es lo mismo, lo mismo, lo mismo. Repetitivamente no hay pierde. En cuanto tú empieces a aprender, ya no se te van a revolver las cosas. Siempre el principio es lo más complicado. Pero conforme vamos avanzando, nos damos cuenta de que las cosas van a ser siempre lo mismo. ¿Ok? Entonces aquí ya saben, quitamos el fondo. El fondito. Ajá. Así. ¿Ok? ¿Sí? Y pues ya nos queda. Y como les decía, las cosas siempre van a ser lo mismo. Los pasos son los mismos. Son como cuatro o cinco pasos. Los cuales tenemos que hacer una y otra vez, una y otra vez, para hacer cualquier diseño. El que queramos, ya sea un producto pequeño, grande, mediano, en la forma que queramos. La forma no es nada difícil tampoco de ubicar. Por ejemplo, no sé, quisieras hacer para un molde que compraste en una vidriría. Y no, pues no es un molde que lo tenga yo ya hecho en tu paquete, ¿no? Entonces, lo único que tienes que hacer es medir tú con una cinta el alto, el ancho. Y entonces tú ya sabes cuánto mide la etiqueta que vas a necesitar. Vas a tu base de etiquetas y haces tu decoración, tal cual este video te ha ido llevando. Y una vez ya tenida la decoración de tu etiqueta, como ves aquí. Y entonces ya puedes ver la medida, ¿ok? Aquí, por ejemplo, voy a recortar un poco las orillas para que quede lo más pegadito que se pueda el cuadrito de la imagen a la etiqueta, ¿sale? Para que entonces, cuando yo dé doble clic sobre la imagen, a mí me aparezca la medida del lado derecho, ¿ok? Ahora, vamos a seguir escribiendo las cosas que van dentro de esta etiqueta. Y ahorita nos vamos con lo de las medidas y con lo de la medida también de la hoja, tanto como el acomodo que tenemos que tener para llevar a imprimir, ¿ok? Esto, como les digo, ya lo hemos estado viendo en diferentes capítulos, diferentes capítulos de las clases que tenemos aquí. Y no tiene por qué estar difícil. Tú tranquila si quieres ir anotando, haz tus anotaciones, tu cuadernito y practica. Practica mucho, que para eso son estos tutoriales. Si tú no practicas, no lo vas a aprender, ¿ok? No lo veas solo una vez, velo dos o tres veces, hasta que te quede bien claro. Vele poniendo pausa, ve anotando, ve haciéndolo tú. Ves el video, lo haces tú. Ves el video, le pones pausa, lo haces tú, ¿ok? Para que entonces ya todo ese aprendizaje sea fructífero y que sí tengas los resultados que quieres, ¿ok? Porque si nada más ves el video y tratas de aprendértelo de memoria, es muy complicado. Pon pausa y vea a tu práctica, a tu hoja de PowerPoint y ve haciendo cada cosa que hagamos, ¿sale? Cada una de las tareas que vayamos haciendo aquí y si quieres compartirlo en el grupo de Facebook, que ya sabes, el enlace está aquí abajo y quieres compartirnos tus prácticas de todo lo que hemos estado aprendiendo en estas clases, adelante, ahí estamos. O si quieres mandármelo a mí, a mis redes sociales, a mi WhatsApp y eso, ya sabes, estamos a tu servicio. Bueno, creo que ya me extendí un poquito y vamos a seguir con esto, pero sí se me hacía muy importante que lo supieran, que lo recuerden más que nada para que no se les vaya a pasar que en la práctica está el aprendizaje, ¿sale? No podemos nada más ver el video y ya querer hacerlo todo o pensar que es muy complicado. Nada es complicado. Si tú lo practicas, nada es difícil, ¿ok? Todos tenemos, como decía mi mamá, tenemos dos manos, ¿no? Entonces, si todos tenemos dos manos, todos podemos igual. Y si tienes una, también puedes, a veces hasta pueden mejor. ¿Ok? Bueno, yo tengo alumnas que sí tienen dificultades físicas y aún así, diferentes dificultades me han mandado sus prácticas y lo hacen muy bien, ¿eh? Me sorprenden. ¿Ok? Así que, bueno, como les dije, yo espero sus prácticas, ¿sale? Y, bueno, ahora sí, vamos a seguir con este tutorial porque si no, nunca lo voy a acabar, pero es que yo me agarro hablando y ya saben. ¿Ok? Bueno, vamos a escribir aquí, puede ser una frase, una oración, un gracias por venir, o algo tal vez más personalizado de la persona que estemos festejando, o una frase de la misma persona, o un agradecimiento por la vida, digamos, por el, a Dios gracias por el bautizo de mi hijo y su nombre, ¿no? O una frase bonita, también puede ser, si es el cumpleaños, por ejemplo, de una mujer, podemos poner una frase sencilla, no sé, de Paulo Coelho, o alguna frase sencilla, de vida, o podemos poner también aquí, este, pues ya los datos más específicos de gracias por venir a mi boda y pones las fechas abajo, o gracias por venir a mi bautizo y pones igual la fecha abajo, o, bueno, puedes escribir lo que tú quieras, ¿no? Ahí ya les di bastantes ideas. Ok, ahora, ¿qué voy a hacer? Yo creo que la voy a hacer, posiblemente la voy a hacer de primera comunión, yo creo que eso es lo que voy a hacer, voy a hacer la de primera comunión, y la frase puede ser, ya saben que ya tengo ahí un archivo de frases que pueden descargar y que lo vimos en diferentes capítulos, pero ahorita no lo voy a descargar, así que voy a escribir una frase, no sé, algo de Dios, algo que se me ocurra, esto solamente va a ser por ejemplo, ¿ok? Porque, bueno, no se me ocurre ahorita nada, pero voy a poner esta frase aquí de mi autoría rápida, Dios está con todo el que lo necesita, ¿ok? Ya, aquí ya saben, ya les di como mil ejemplos, ya les dije todo lo que pueden poner ahí, ¿sale? Este solamente es un ejemplo. Una vez puesta la frase, como ya saben, vamos a buscar el tipo de letra, hay un video que se llama ¿Cómo instalar fuentes? Las fuentes de tu paquete, ahí está el video, síganlo para que puedan instalar todos estos tipos de letra. Yo les recomiendo no instalar muchísisísimos, porque de por sí yo tengo muchos, y es bien complicado decidir. Si instalen algunos, y ya si sienten que les hacen falta más, pues le ponen más y más y más, porque el paquete incluye miles, así que ya va a ser la decisión de cada quien cuántos instalar, pero sí no sé cuántos aguante una computadora, la verdad. Bueno, a veces es bien complejo lo de las letras, tienes que pensar en más o menos cómo te va a quedar el proyecto, para sentir o poder ver qué tipo de letra es el más adecuado para el evento. Que no sea, no sé, si es un evento de primera comuna o bautizo, pues no tan formal, si es una boda muy formal, si es algo más serio, pues más formal, ¿sí? Ok. Bueno, aquí en negro obviamente no lo voy a dejar, así que voy a cambiarle el color. Mira, les voy a enseñar un truquito. Vamos a tomar con el cuentagotas estos tonos, este obviamente está muy clarito, así que después me voy aquí a este, y le subo al mismo tono, pero en lo más alto, o sea, lo más cerca del negro posible, y se fijan, queda el mismo color de la misma gama, de la misma paleta, pero en oscuro, ¿ok? Que es como un tipo negro, pero es el mismo tono. Ahora voy a buscar una imagen, voy a buscar una imagen, no sé, tal vez debo de tener por aquí, hace poco hice cosas de primeras comuniones, debo de tener una paloma, o algo que tenga que ver con, con... Ay, jole, no, definitivamente no lo voy a encontrar, como acabo de acomodar otra vez la computadora. Yo creo que vamos a hacerle más fácil, y lo que tenemos que hacer, y lo que ustedes harían. Vámonos a nuestro paquete, si se acuerdan que está el área de imágenes, donde hay imágenes normales e imágenes comerciales, vámonos a la de imágenes, las que no son comerciales. Aquí está, y tomamos cualquier imagen que aquí ya tenemos, ¿sale? Aquí está, mira. Doble clic, ¿cuál les gusta? Miren, aquí está, bautizo. Vamos a irnos por bautizo. Hay que escoger, hay que elegir una de estas imágenes que le quedaría, la que sientan ustedes, qué mejor le quedaría al proyecto que están haciendo. Por eso es que están acomodadas así, y para eso sirven. Miren, ¿qué les parece esta? Esta se me hace que le va a quedar bien a mi etiqueta para verla, que estamos diseñando juntas el día de hoy. ¿Qué tal? ¿Les gusta? Ok. Cerrar. Aquí no la bajen ni la guarden ni nada, es aquí. Botón, clic derecho, descargar. Y ahora sí, del lado izquierdo ya está nuestra imagen lista. Ok. La voy a pasar al escritorio, aquí arrastrándola, la voy a pasar para el escritorio. Así, ya la tengo en el escritorio. Para poderla traer desde acá. Ok. Para poderla traer desde aquí, desde mi escritorio, e importar la imagen. Aquí está. ¿Qué tal? Allí está. Perfecta. Esta es la imagen que estaba buscando porque es seria, es bonita y combina muy bien con la etiqueta que yo quiero regalar. Bueno, que quiero ofrecer para este evento. Bueno, pues aquí también le podemos cambiar, poner arriba, recorremos esto para abajo y podemos poner aquí arriba el nombre del festejado, el nombre del que está haciendo la primera comunión, el nombre del bautizado, como quieran. Aquí podemos ponerle todavía una frase arriba, incluso puede ser mi bautizo y el nombre, o sea, dos frases o el puro nombre. Ok. Ahorita voy a poner aquí yo este nombre. Para que tengan un ejemplo de cómo se vería, ¿sale? Entonces, ponemos aquí, cambiamos la letra, sí, ok, y lo ponemos encima, así, de esta forma. Ya saben, vamos a, bueno, el tono el mismo, ¿no? Pero el tamaño, ya saben que aquí donde está la A, aquí donde está la A con la flechita para arriba, cambiamos un tamaño un poquito más grande. Sí, ya moví este para acá. Ah, y vemos dónde lo vamos a acomodar. Acuérdense que se tiene que ver bonito a la vista. No, no, algo que sin leerlo no se vea bonito, no está bien hecho, ¿sale? Agrupar y guardar como imagen. Y listo, ya hicimos nuestra tercer etiqueta del día de hoy. Espero que le hayan entendido muy bien. Además, ya me extendí hasta en los consejitos. Y cualquier duda o sugerencia pueden contactarse conmigo. Al final dejo mis redes sociales, como les dije, también mi grupo de Facebook. Para que no duden en estar cerca de nosotros y que nosotros también demos a ustedes lo que quieren. Aquí estoy cambiando yo el tamaño de mi hoja porque voy a llevar a imprimir. Ya saben, puedes llevar a imprimir o puedes imprimir en casa. Si vas a imprimir en casa, aquí tienes que cambiarle a hoja tamaño carta, que es generalmente la hoja que tienen todas las impresoras. O puede ser tamaño oficio, pero generalmente yo uso tamaño carta si voy a imprimir en casa. O el tamaño del tabloide donde vas a imprimir. Ok, yo donde llevo imprimir el tamaño de tabloide es tabloide rebasado, o sea, es más grande de lo normal. Así que por eso ellos me dan mi propia medida. Ya quedó recortado la orillita y yo aquí lo que quiero es que la vela donde yo lo voy a pegar, quiero que tenga 10 centímetros de alto. Por lo tanto, yo doy doble clic en la imagen, del lado derecho arriba me aparecen las medidas. Le pongo ahí 10 centímetros y se acomoda automáticamente la forma. Ok, entonces ahí está la hoja en la que yo voy a imprimir. Ahí está la imagen con la medida que yo necesito para imprimir. Y ahora sí ya puedo copiar y pegar acomodando las etiquetas dentro de la hoja y aprovechando el máximo mi impresión. Ok, lo que más quepa dentro de la hoja es lo que yo voy a imprimir. Entonces copiar y después pegar. Ok, aquí me va a caber una, me van a caber dos y me van a caber tres. Ok, ahora de esas tres las puedo agarrar a las tres, copiarlas juntas y ahora hacer otras columnas hasta donde ya no me quepan las columnas. Ok, bueno aquí nada más estoy reiterando que si tenga yo la medida que necesito. Ahora sí, confirmo, copiar, pegar, listo y otra vez copiar, pegar y esas son las etiquetas que me van a salir en esta impresión. Ok, entonces ya como no voy a necesitar esto lo borras, lo quitas porque ya lo vas a llevar a imprimir. Entonces todo lo que no necesites y te estorbe lo quitas. Ya saben, esto ya es una imagen, ya no se va a cambiar el tipo de letra, ya lo pueden llevar a imprimir con seguridad. Y hay que darle acá clic en exportar para que más segura estés de que no se te va a cambiar ni la medida, ni el tipo de letra, ni se te va a desconfigurar nada cuando lo abran en otra computadora. Pones el nombre que tú quieras y das clic en publicar. Esto lo hace un documento PDF que queda más seguro para llevarlo a otro ordenador y que lo abran y no pase ningún cambio. Bueno, pues estuve muy contenta platicando aquí con ustedes y espero estarlas viendo en nuestro próximo capítulo. Como saben, mi nombre es Gabriela Bojorquez y nos vemos hasta la próxima. Gracias.